Aquí abajo, adelante. Mi pregunta va dirigida al señor Raúl Ibaseta. Y yo le pregunto a él, ¿por qué la comunidad de Rivadavia debe votar Raúl Ibaseta, Intendente 2023? Qué linda pregunta. Sí, la verdad que lo comencé diciendo en mi presentación. Soy una persona con una larga trayectoria en el municipio de Rivadavia. Prácticamente mi vida laboral está en el municipio de Rivadavia. Conozco el departamento en su totalidad. Conozco de qué manera se pueden resolver las situaciones. He trabajado políticamente para otras autoridades, para otros intendentes. He estado en cargos jerárquicos donde me he desempeñado de la mejor forma posible. Por eso he llegado al lugar donde me encuentro actualmente. Y como se habla ahora de esta gestión, yo tengo para decir muchas cosas de gestiones anteriores. No comparto con Francisco cuando dice que el municipio es un elefante dormido. cuando han habido autoridades que han estado en el gobierno anterior a Fabián Martín y que son del Partido Justicialista y no han logrado despertar ese elefante. Tiempo, Raúl. Puede ronder, ¿eh? Puede ronder, si querés. Gracias. Quiero decir...